muy bien vamos a comenzar febrero febrero de amor de amistad de sexo de popular de lo que quieran esta onda de parejas ahora vamos a hacer un corazón con alas referente a estas fechas y vamos a hacer pues primero el trazo lineal con nuestro stencil base que es este mero y bueno ya tenemos aquí nuestra referencia vamos a ir metiendo los colores poco a poco vamos a vamos a bloquear o a tapar estas partes digamos vamos a ir por color vamos a cubrir las alas vamos a cubrir la oreola y vamos a pintar ahora el corazón ya que usé un bote que es digamos tipo fuchsia un rosa blanco y uno así bueno es un rojo pero le di como que una pasadita nada más nada más es como para darle el color ahí un poquito más fuerte en la parte de arriba metí este stencil para darle esa onda blanca y como de burbujitas y todo y unos unos relieves de las letras ahora pongo el stencil que obviamente tiene la frase de te amo para darle en digamos en la figura al corazón o sea las letras que se plasmen y ahí estoy metiendo sombra sobre el rojo vamos a retirar el stencil y ya quedan marcadas las letras chingonas las pinches letras la verdad me gustaron no soy muy bueno con las letras se los voy a decir pero bueno trato de ahí como que de improvisar darme ideas y he estado viendo canales de graffiti precisamente para sacar cosas nuevas y ahí ya pintamos la oreola usamos amarillo naranja y blanco aquí vamos a pintar las alas bloquee el corazón y bueno obviamente volvía a tapar la oreola para poder pintar de blanco le di ahí unos tonos de azul vamos ya a descubrir pues toda la toda la imagen muy bien ya tenemos los colores aquí ya definidos vamos a meter ahora las sombras para esto vamos a ocupar un gris que es muy claro vamos a ocupar café y vamos a ocupar sombra para el corazón en la línea que está ahí a la a la mitad y para esta ocasión no sé solamente 360 mate sino que también no sé el nivel 9 está o level 9 como ustedes le quieran decir esta marca es nueva y es una marca con la que yo estaré trabajando pero a diferencia de la 360 esta es brillante entonces estaremos con esta marca ahora también muy bien ya tenemos aquí sombras ya tenemos color ya tenemos todo definido bueno ahora vamos a pintar todo lo que es el trazo lineal nuevamente para pues que ya quede la línea negra el contorno que nos quede chingón siempre me han gustado mis cosas con una línea más gruesa obviamente el negro y así así vamos a concluir con esta con esta imagen del día del amor y la amistad espero que se den una idea morros para que ustedes les hagan algo a sus morras no solamente se estén metiendo monas y bueno así quedó ahí está ya terminado el trabajo espero que les haya gustado la verdad y bueno van a que bueno que se pudieron quedar hasta esta última parte del vídeo quiero mandar un saludo a toda la banda de cuatro elementos que cada que voy la neta si me tienen bien chido ahí está como quien dice ya me puse la playera y bueno la onda de este rollo de pintar con estén es para que ustedes se den cuenta que pueden pintar cualquier cosa ahorita hicimos el corazón precisamente para el 14 de febrero y todo ese rollo iremos haciendo conforme a las fechas pues una ilustración diferente y también seguiremos pintando cuadros y seguiremos haciendo los pinsoneros y todo ese desmadre pero siempre usando este tipo de botes aquí está la nivel 9 que es la que yo les quería mostrar o level 9 con ustedes la que quieran decir si son así bien internacionales como yo y bueno esta es la 360 la de siempre la que esto no mate y bueno estaré trabajando con ambas marcas porque porque me gustan las dos y hay que darle bueno también mando saludos al trumba kids que es el club en el que yo estoy también ahorita toda la banda que está ahí súper talentosa hacen un chingo de cosas desde digital un compa pinta trenes y ahí está mi pinche paro de la de la de quien sabe que onda pero bueno ahí vale mayor está bufone está esto acá está así está chores está pius hay un chingo de banda ahí que la neta si le está metiendo chido tenemos varios proyectos por ahí pendientes y estaremos trabajando ahí de la mano saludos también para kenny dash un compa kenny dash 2019 se me andaba viendo la onda este güey hizo un sonic con la misma técnica que yo estoy usando me mandó ahí fotos y todo traté de guardarlas pero no sé dónde quedaron entonces no las tengo desgraciadamente pero quiero decir que la verdad le quedó muy chingona y qué bueno que hay gente que ya le está agarrando la onda no se trata de que ustedes hagan lo que yo hago o bueno si quieren el extensive se los comparto no tengo ningún problema pero se trata de que ustedes se den pues otras ideas para hacerlas a su gusto con sus personas y que ustedes pues acudan a comprar sus botes de pintura pues ahí ya les he dicho que están las direcciones están bueno les voy a dejar aquí abajo los links de las de las tiendas para que ustedes se puedan contactar directamente y vayan a comprar sus sus botes también saludos para mi compa que es ramfe ramfe realidad tiene un canal de de youtube de historias de terror como ustedes saben los que me conocen saben que yo no soy mucho de música escucho historias de terror cuando estoy trabajando y por eso me llamo mucho la atención es un contenido pues muy chingón la verdad para para estar empezando está muy muy chingón entonces les dejo el link en la parte de abajo también para que se suscriban y se escuchen ahí las historias de este compa un compa de oaxaca chulada de estado cuando estoy allá y él es un hermano más con el que pues es la verdad vivir cosas bien chidas y ahí estamos compa bueno no me queda más que decirles si el video les gustó compartan el video con la banda a la que les guste en todo este tipo de cosas suscríbanse al canal yo soy raptor nos vemos la próxima chulada de